Creo que está a la vista de que va a ser una Cámara diferente, donde los proyectos van a tener que consensuarse y también los números están muy finitos, como hacía mucho no se lo veía. Entonces me parece que la realidad cambió. Sí o sí vamos a tener que tener más diálogo, no hay otra posibilidad. Más diálogo, más consenso y sobre todo consensuar los temas, las leyes que se van a tratar y el contenido que va a tener cada una.